Hola, bienvenidos a esta cápsula del taller de desarrollo de videojuegos con la consola virtual Pico8. En esta cápsula lo que vamos a ver va a ser cómo navegar la consola. Entonces, esto que tenemos enfrente ahora mismo es la consola Pico8. Al abrirla nos vamos a encontrar con esta consola de comandos o interfaz de comandos, en inglés Command Line Interface. Y la CLI nos permite interactuar con el computador mediante los comandos, por ejemplo, el comando Help me muestra una lista de comandos como Load, Run, Shutdown, Reboot, MakeDeep, etc. Y estos son los comandos que vamos a estar usando para poder navegar la consola. Entonces, por ejemplo, si yo quiero listar los contenidos del directorio en el que estoy trabajando, puedo ver que tengo todas estas carpetas acá. Y tengo un juego, el juego 1.p8. Y bueno, puedo ver qué es lo que hay en el directorio. Las carpetas se muestran en color rosado y los archivos se muestran en color gris. Como pueden ver, en la parte de arriba dice directory, dos puntos y un slash. Ese slash es nuestro directorio base. Se lo pueden imaginar como el disco duro C. Por ejemplo, si yo estoy en mi carpeta documentos, bueno, mi carpeta documentos va a estar ubicada en C, usuarios, tu nombre de usuario y la carpeta documentos. Entonces, ese sería el directorio en el cual nosotros estamos trabajando. Podría imaginarse esto como el sistema de archivos de Windows, es bastante parecido. Por ejemplo, si yo uso el siguiente comando que sería cd, puedo cambiar a una carpeta. En este caso, si aprieto el tab, cuando se empiezo a escribir y aprieto la letra tab, que es la tecla que está a la izquierda de la Q, puedo ver que me rellena el texto. Entonces, el comando cd lo que hace es que si yo le aprieto enter, cambio el directorio. Ahora ya no estoy en el slash, estoy en slash, carpeta, slash, para cerrar los directorios. Y si hago ls, tengo otros archivos adentro, estoy dentro de la carpeta. Entonces, acá tengo un archivo que se llama hola y un nombre archivo .p8. Si yo uso el comando folder, como ven acá me va a sacar y me va a mostrar los contenidos de la carpeta en la que estoy trabajando, como ven. Esto entonces podemos ver que es un análogo a esto. Estamos en la misma carpeta, vemos los mismos archivos acá y acá vemos, si hago ls, los mismos archivos. También puedo usar cd punto punto para volver a la carpeta anterior. En este caso, lo que le estoy diciendo al computador es, computador, cámbiame el directorio a un directorio más arriba del que estoy trabajando. Se puede imaginar esto como un árbol, en el cual tengo el directorio madre y del directorio madre puedo irme a los distintos subdirectorios y cada subdirectorio puede tener subdirectorios, etc. Y así almacenamos la información. También puedo, yo desde acá, es que tengo que borrar los directorios, por ejemplo la carpeta, la puedo borrar ahí. Y si ahora puedo usar el comando ls, veo que no tengo la carpeta que estaba ahí antes, entonces esa carpeta ya no existe. Si quiero crearla de nuevo, quiero crear una carpeta, un directorio nuevo para poder guardar mis juegos, por ejemplo, escribo el comando mkdir. mkdir viene de make directory. Y make directory lo que nos deja es darle un nombre al directorio, en este caso carpeta, vamos a ponerle carpeta. Y si hago ls, entonces puedo ver que tengo la carpeta ahí. Entonces, nuevamente también se preguntarán cómo limpiar la pantalla. Bueno, tengo dos formas de limpiar la pantalla. Una es con control l y eso limpia la pantalla. O puedo escribir cls y eso también me va a limpiar la pantalla. Oye, después puedo entrar a esa carpeta y digamos que ahora quiero trabajar en un programa, quiero trabajar en un archivo y quiero guardar mi progreso. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un programa súper simple que sería print, hola mundo. ¿Ya? Si ese programa lo quiero guardar, tengo que hacerlo en el editor de texto. ¿Cómo accedo al editor de texto? Bueno, desde acá, desde la consola de comandos, aprieto escape. Y como pueden ver acá entonces accedemos a todas y cada una de las herramientas de la consola virtual. En este caso tiene editor de texto, editor de sprites, editor de mapas, editor de efectos de sonido y un tracker para poder hacer la música. Entonces yo tengo acá escrito mi programa. Y este programa, entonces después yo lo quiero guardar. ¿Cómo lo voy a guardar? Bueno, con el comando save le puedo poner un nombre. En este caso, por ejemplo, le voy a poner hola. Y si lo guardo ahí, ahora tengo mi archivo hola. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, porque si ahora yo utilizo el siguiente comando que es reboot. Reinicio la consola. Voy a cambiar de nuevo a carpeta. Voy a ver que ahí tengo mi archivo hola. Entonces ahora quiero cargar mi archivo, quiero correr mi programa. Bueno, puedo correr el programa de forma muy sencilla con run hola.p8. Pero no funciona. ¿Por qué? Porque el programa no está cargado. Entonces, ¿cómo cargamos el programa? Bueno, con load. El comando load es para cargar. ¿Y qué cargamos? Bueno, hola. Entonces ahí se carga el programa hola. Y si ahora voy y utilizo el comando run, se ejecuta el programa. También tiene un shortcut que es control R. Control R me permite ejecutar el programa una y otra vez. ¿Qué pasa si yo tengo un programa que corre en el loop? Los juegos van a usar las funciones. Por ejemplo, la función, no function, function update, por ejemplo. Con un guión bajo al principio. Esto lo vamos a ver más profundo en la cápsula de programación. Pero esta función se ejecuta 30 veces por segundo. Y lo que voy a hacer va a ser imprimirme hola mundo 30 veces por segundo. Así. ¿Cómo cierro este programa? Bueno, con escape. Si yo aprieto escape, el programa se termina de ejecutar. Es bastante simple. Y finalmente, otros comandos útiles que van a poder utilizar en la versión completa de la Pico 8 son install games e install demos. Estos dos comandos te crean la carpeta games y la carpeta demos. Entonces en la carpeta demos, por ejemplo, tenemos guardadas demos. Y acá podemos cargar alguna demo, por ejemplo, yelp. Y con control R podemos ejecutar el juego. Escape para cerrar. LS para listar los contenidos del directorio. Y podemos entonces ver acá todos los archivos. Los podemos cargar, los podemos revisar con escape. Podemos leer el código. Y estos son los comandos, entonces, que van a necesitar para poder utilizar la consola virtual. Si tienen alguna duda, también podemos usar el comando help. Aquí les recuerda más o menos la mayoría de comandos que se usan habitualmente. CD, CD punto punto, mkdir, ls, save, etc. Entonces con esto ya van a poder utilizar la consola, van a poder navegar por ella. Y vamos a poder hacer todo lo que se nos viene en las cápsulas de programación. Entonces ahí lo espero, que estén súper bien y un saludo. Que les vaya muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias.